Hola, soy Arabella García, formo parte del equipo de transformación digital de CETIC Centro Tecnológico. Os saludo desde Siero, Asturias, España. Hola, mi nombre es Esther y también pertenezco al equipo de transformación digital de CETIC Centro Tecnológico y les saludo desde Gijón, en Asturias, España. Hoy nos unimos a nuestras compañeras y compañeros de CETIC en la realización de una serie de vídeos para ayudar a las empresas en estos momentos. Como sabéis, estamos viviendo momentos difíciles donde existe incertidumbre sobre cómo el coronavirus impactará en la economía mundial. En un escenario globalizado e interconectado, esta nueva situación que se nos plantea afecta de forma muy directa a las organizaciones en muchas áreas. Cambios forzados de lugares de trabajo, eventos cancelados, reuniones pospuestas, viajes de negocios anulados... Todo ello influye en el normal flujo de trabajo de las organizaciones. Sin embargo, esta emergencia global puede suponer una oportunidad para adoptar nuevas formas de trabajo, pasando de iniciativas muy puntuales, como es el teletrabajo, a la adopción de un verdadero modelo de trabajo deslocalizado. No resulta muy difícil imaginar en un futuro no muy lejano la existencia de organizaciones sin oficinas centralizadas y con una red de trabajadores globales e interconectados. Este modelo integral de deslocalización junto con la adopción de metodologías ágiles es la mejor alternativa que actualmente tienen las empresas. Pero, ¿cuáles son las verdaderas ventajas del teletrabajo? Por explicarlo con números te diré que el teletrabajo supone para las empresas el 60% de reducción de las bajas de ausentismo, el 56% de ahorro en comisiones de servicio, el 56% de crecimiento de producción y el 20% de reducción de rotación de empleados. ¿Qué necesita una empresa para que sus empleados puedan hacer teletrabajo? Existen factores imprescindibles para que este modelo se pueda llevar a cabo, como por ejemplo, tener acceso a una conexión de internet estable y segura, debido a que la mayoría de las herramientas para trabajar de manera deslocalizada son plataformas digitales. Además, es importante tener siempre en mente aspectos como la ciberseguridad, por lo que debemos contar con servicios de VPN que garanticen y certifiquen la seguridad de la información de los empleados y de la compañía, evitando así riesgos futuros. Pero, el elemento imprescindible para mantener un sistema de trabajo deslocalizado se basa en asegurar que los equipos sigan entregando valor a la organización, a pesar de no estar ubicados en el mismo espacio físico. Para esto, resulta clave, Uno, que los objetivos estén correctamente marcados. Dos, los roles bien definidos. Tres, las tareas bien distribuidas. Y, por último, que utilicemos las herramientas adecuadas que faciliten el proceso. Evidentemente, no todas las empresas van a poder adoptar el teletrabajo como forma de trabajar. Ni siquiera en algunos casos podrán extenderla a toda la plantilla, si bien sí que puede resultar beneficioso en empresas como consultoras, empresas de formación, puestos comerciales, recepcionistas, teleoperadoras y, por supuesto, las empresas TIC. Ahora bien, si la pregunta es en relación a la viabilidad y la productividad de la adopción del teletrabajo, pues hay de todo. Hay bajadas de eficiencia y hay también casos de éxito. De ahí la importancia de una buena implantación. ¿Conocemos realmente las condiciones que hay que cumplir para adoptar el teletrabajo? Es importante mencionar cuáles son las condiciones de trabajo que debe cumplir una empresa para poder plantearse realizar el teletrabajo. En primer lugar, el empresario deberá informar al trabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a las pantallas de visualización, además de la prevención de riesgos laborales. Por otro lado, el trabajador deberá conocer cómo establecerá la comunicación con los responsables dentro de la empresa. En cuestión de mantenimiento del equipo de trabajo, en la mayoría de los casos, el equipamiento pertenece a la empresa y deberá facilitar apoyo técnico para el correcto funcionamiento de éste. Por su parte, el trabajador ha de comprometerse a hacer un uso adecuado del equipo proporcionado por la empresa. Con la finalidad de proteger la confidencialidad de la información de la empresa, se pueden establecer una serie de normas como vetar la salida de ciertos documentos importantes de la empresa, establecer sistemas de clave de acceso a la información, distintos niveles de confidencialidad o exigir la adopción de sistemas de seguridad en el hogar, como pueden ser antirrobo, cerraduras, etc. El cambio a la situación de teletrabajo puede hacer necesario también suscribir un seguro o revisar el contrato de seguro que tuviera el trabajador en su domicilio para ampliar la protección. En el caso de no tenerla incluida, se ampliará al equipamiento informático, de forma que se cubran riesgos como robo, incendio, inundación o cualquier otra situación que pudiera afectar a la documentación y archivos de la empresa. En este supuesto, será necesario determinar quién sufraga el gasto de la suscripción del seguro o la aplicación del existente. Entonces, ¿cómo implanto el teletrabajo? El menor contacto directo con la empresa obliga a establecer procedimientos en relación a cómo van a ser las comunicaciones a través del teléfono, del correo electrónico o del chat, qué es lo que hay que reportar, en qué momento, a quién hay que reportar, cómo se van a realizar las reuniones, en qué horario, qué consideraciones hay que tener, lo mismo en cuanto a la formación. Por eso es importante que el personal esté dotado con móviles, portátiles, acceso a documentación, evitar el aislamiento entre los integrantes del equipo, estableciendo una serie de reuniones virtuales con cierta periodicidad. Además, es también importante apoyarse en herramientas tecnológicas tipo trello para controlar el avance de las actividades. Y por último, el cumplimiento de la legislación laboral. En cuanto a la planificación de la jornada de trabajo, fichar al inicio y final de la jornada, así como establecer periodos de descanso. En cuanto a la dirección y control de la actividad laboral, ésta se realizará de igual forma que cuando uno se encuentra en la empresa, teniendo en cuenta que habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, pero siempre asegurándose que se cumple tanto la jornada laboral como las condiciones óptimas de seguridad e higiene, etc. En este sentido, cabe señalar que la utilización de herramientas de control conlleva la información al trabajador de su uso, así como su consentimiento para no vulnerar la intimidad e inviolabilidad del domicilio. Y por supuesto, se utilizarán durante la jornada laboral y siempre debe estar justificado. Los elementos clave que nos van a facilitar el teletrabajo se pueden clasificar en cuatro categorías. La primera de ellas es la gestión de equipo. Se trata de conocer la disponibilidad y gestionar el equipo de trabajo, asignarles tareas e intentar aumentar la productividad de todos los integrantes del equipo. La segunda gran categoría es la comunicación. Quizás es una de las categorías más importantes para mantener al equipo bien informado y coordinado. Además de mantener las reuniones de trabajo con los clientes. La tercera categoría es la ejecución y seguimiento de tareas. Controlar el estado y el avance de las tareas, creación de documentos y presentaciones que puedan ser consultadas y editadas por todo el equipo de trabajo. Por último, la transmisión de conocimiento. Es necesario trabajar con repositorios para que toda la información quede archivada y sea accesible en todo momento por todo el personal de la empresa. Pues ya hemos visto las necesidades básicas de una empresa para implantar el teletrabajo. En la segunda parte del vídeo os daremos una serie de pautas muy sencillas para poder llevar a cabo reuniones virtuales eficaces, trucos para mejorar la concentración y la productividad y herramientas que faciliten el teletrabajo. Esperamos que este vídeo os haya sido útil y esperamos veros en el siguiente. Muchas gracias.